En Medicina Legal de Medellín reposa el cadáver del tulueño José Gilberto Correa Sánchez, de 43 años, asesinado en esa ciudad el pasado 1 de agosto. Está a la espera de que sus familiares reclamen el cuerpo de esta persona. De José Gilberto Correa Sánchez se sabe que nació en el municipio de Tuluá el 19 de junio de 1974 y se cree que sus familiares aún residen en el centro del Valle del Cauca. Para mayores informes se pueden comunicar con la Unidad Básica de Medicina Legal en Tuluá o pueden llamar al teléfono 40 699 44 extensión 32 68.